Estimados estudiantes, les hago llegar un cordial saludo y a la vez les invito a compartir este video didáctico. El proceso de dirección de empresas. El proceso de dirección de empresas es la unidad de negocios que está conformada por la empresa, sea esta de productos o sea esta de servicios. Dentro de la empresa nosotros nos manejamos bajo una filosofía clara dentro de la misión, visión, objetivos y estrategias de la organización. Al tener claro los objetivos dentro de la estructura empresarial nosotros ya nos vamos a empezar a manejar dentro de la cadena de valor. La cadena de valor como les pongo a su conocimiento que está formada por entrada, proceso y salida. Como podemos ver en la gráfica lo hemos detallado dentro de la entrada están proveedores de insumos. Todos los insumos, materia prima que la empresa requiera para la fabricación de productos o para la elaboración de servicios. Depende del enfoque que tenga la empresa. Dentro de esta elaboración y proceso ya intervienen otras áreas. Áreas tecnológicas, áreas financieras, áreas de ventas, áreas logísticas que son las encargadas de producir el producto o servicio final para que éste llegue al consumidor. Teniendo claras normas de calidad y teniendo claras las necesidades del consumidor. En muchos casos pedidos específicos que de ellos tenemos. No podemos dejar de lado la responsabilidad social que es muy importante comprometernos con el medio ambiente y tener valores y ética en las negociaciones que vamos a manejar. Tenemos que tener claro también la importancia del perfil del directivo. El perfil del directivo viene a ser la cabeza de la organización. La persona que va a organizar y va a dividir el trabajo del equipo. La persona que está a cargo de los resultados que va a tener la organización. Nosotros hemos considerado cuatro habilidades importantes que un directivo debe tener en cuenta. Capacidades y habilidades específicas. Dentro de las capacidades y habilidades específicas está la capacidad y habilidad que tiene el directivo para escuchar, para tomar decisiones, para poder dividir el trabajo y a su vez para dar poder a sus empleados. En este caso estamos hablando del empowerment que es el poder de dar para que las personas, su miembro del equipo tomen decisiones. Incluso sin necesidad de consultar al directivo. ¿Por qué? Porque ellos ya se están formando dentro de la organización. Y en base al perfil del directivo ellos ya saben cómo manejarlo. Es importante manejar también los valores y las normas de conducta. Porque esto es cómo el directivo se ha formado. Con los valores que va a inculcar a la organización. Es importante que estos valores vayan acorde con la filosofía de la organización. La filosofía de la organización es hacia dónde la organización quiere ir y bajo qué valores fundamentales se va a crear el ambiente de trabajo. Para que nuestros miembros del equipo tengan claro los valores y la misión y la visión que deben cumplir. No podemos dejar de lado el liderazgo que el liderazgo que tiene que tener el perfil del directivo. El liderazgo para influenciar y para motivar principalmente a su equipo de trabajo. La motivación que él pueda dar a sus empleados es fundamental. El que él genere un ambiente de trabajo agradable y que él fidelice a sus empleados en la organización es muy importante. Después de haber revisado la empresa y el perfil del directivo que es la cabeza de la organización. Nosotros ya podemos manejar las estructuras organizativas. Como nosotros podemos ver en el cuadro. El determinar los recursos. El tener claro hacia dónde vamos a ir con nuestra organización. Al tener clara la misión y en qué tiempo lo vamos a cumplir. Nosotros ya vamos a determinar los recursos que necesitamos. Dentro de ellos están los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y todos los recursos naturales incluso que necesiten nuestra organización. Al tener claro los recursos nosotros ya podemos asignar las funciones de nuestro equipo y de los miembros que van a conformar en, digámoslo así, en nuestro equipo de ventas, en nuestro equipo de servicios, en nuestro equipo de comunicación, de promoción y determinar las responsabilidades. Estas responsabilidades tienen que ser claras ya que con los diferentes cronogramas y por ejemplo con la ayuda que nos dan los diagramas de GAN, nosotros podemos determinar el tiempo y el trabajo de nuestro equipo. También el determinar y definir procesos es muy importante para poder nosotros medir la calidad. Medir la calidad de nuestro producto, medir la calidad de nuestros servicios y a su vez poder mejorar y hacer un proceso continuo a largo plazo, que eso es lo más importante dentro de una organización. Manejar todos los procesos a largo plazo, eliminando cuellos de botella, eliminando desperdicios de tal manera que nuestros procesos sean óptimos y al final nuestro consumidor tenga o obtenga el producto bajo las especificaciones que él lo necesita. Con estos temas esperamos haber podido abarcar todos los temas de lo que es proceso, el proceso continuo dentro de la organización. Y a su vez les agradecemos por su atención. Gracias.